el gozo de esos victor y nike evento last kingdom bueno hoy día vamos a encontrar la reliquia número 15 y 16 para la 15 está de este lado de acá y nos vamos a dirigir para allá y ya llegamos ya aquí está y para la siguiente que es la número 16 la vamos a encontrar de este lado de acá espérate primero déjame salir acá y ahorita si me va a moverme está más o menos por aquí por este camino espérate no retroceder por aquí aquí está y aquí encontramos las dos del día de hoy y otra cosita más me encontré una página en twitter que estaba dando hoy códigos introduje algunos y algunos si me funcionan igual manera abajo te voy a dejar estos códigos de pronto para que tú los pongas a mí me funcionaron algunos otros parece que han sido por tiempo limitado y bueno de momento eso es todo hay unos códigos que son buenos de aniversario y los otros sí son nuevos más que nada eso de aquí jabara y estos otros códigos ahorita sí chau chau espero que te funcione aunque sea alguno